Dado el quebrado 7 novenos, o sea la fracción, hallar 3 quebrados equivalentes de términos mayores. Bien, ¿cómo se hallan los términos equivalentes? Multiplicando a ambos números, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si multiplicas por 2, tiene que ser a ambos, a ver acá, 7 por 2 es 14. ¿De acuerdo? A ver, voy a colocar el por 2 un poco más arriba, ¿de acuerdo? Así como yo estoy multiplicando por 2, tú puedes elegir cualquier otro número mayor a 1, entero. A ver, entonces será 14, ahora debajo, 9 por 2, 18. Acá ya tenemos un quebrado equivalente, pero me piden 3. Acá le puedes multiplicar por cualquier número, por 5, por 20, por 30.000, pero más fácil con el 3, ¿verdad? Ahora, 7 por 3 sería 21, y debajo 9 por 3, 27. ¡Ojo! A ambos se tiene que multiplicar. Van 2, nos piden 3, a ver, por 4, a ver. Luego, con los números más pequeños, por comodidad, ¿de acuerdo? A ver, 7 por 4 es 28. Ahora el de abajo, 9 por 4, 36. Acá están las 3 fracciones, o sea, los 3 quebrados equivalentes de términos mayores. Y como vemos, cada número que he colocado, por ejemplo, los de arriba son mayores al que está arriba por acá, y los de abajo son mayores al que está debajo por acá. Y ya está, entonces ya se cumplió, y ahí termina. Acá están las respuestas. Acá están las respuestas.